Hola amigos, entonces este es el video donde pintamos el disco de freno color verde para que ya no tenga este color feo y tenga este color bonito y para que les quede así amigos entonces amigos como pueden ver es muy fácil amigos lo primero que tienen que hacer es levantar su carro luego ya quitan la llanta amigos y vamos a explicar lo siguiente básicamente tenemos que quitar la breca para tener acceso al disco de freno entonces amigos lo que van a tener que hacer amigos es quitar estos dos tornillos que yo ya saque para que puedan ver que tiene la breca amigos que está sostenida la breca entonces vamos a quitar estos dos tornillos y ya que quitemos la breca lo tenemos que sostener aquí amigos o pueden poner una caja abajo y poner la breca para que la presión de la línea no tenga presión la línea de freno amigos entonces lo que vamos a hacer entonces amigos es quitar estos dos tornillos mi breca son de seis pistones entonces yo más le tengo que quitar estos amigos de atrás y luego ya lo pongo aquí ya lo recargo para poder quitar esto entonces amigos lo primero que van a hacer es que van a ocupar estas herramientas van a ocupar una breaker bar esta está larga amigos y van a ocupar trinquetes van a ocupar soccer range van a ocupar los trinquetes amigos para poder quitarlo entonces amigos porque van a ocupar un break bar porque van a ocupar este amigos lo van a ocupar porque está muy duro estos dos tornillos de atrás están demasiado duros entonces lo que tienen que hacer amigos es agarrar este amigos y lo van a quitar con este amigos lo van a quebrar por eso se llama un breaker bar van a quebrar lo apretado que está esto con este amigos porque si intentan con esto no van a poder muy bien porque va a estar muy apretado y con este no tiene tanta fuerza y esto los va a ayudar para quitarlo para quebrar esa fuerza que tiene el tornillo para que pueda salir el tornillo no lo van a quebrar amigos pero es que este se llama un breaker bar es un decir pues porque como un breaker bar pues algo así amigos entonces van a van a quitar el tornillo amigos estos dos que ya les mostré el primer paso es quitar estos dos tornillos para quitar la breca entonces como pueden ver amigos ya quité la breca ya lo puse allí y ya lo puse aquí en la caja amigos para que no tenga presión en la línea entonces amigos ahora así quitar el freno el disco de freno entonces amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente mi carro tiene este tornillo aquí que lo ocupo quitar su ojo su carro tiene a lo mejor no pero el mío si entonces van a agarrar su otro trinquete y van a ponerle el que sea de su medida amigos y lo van a quitar entonces vamos a quitarlo amigos entonces miren el mío da vuelta entonces lo que voy a hacer es sostenerlo con una mano y darle vuelta amigos entonces ahorita regreso amigos para quitar este para que miren el siguiente paso entonces vamos a quitar ahora este amigos entonces amigos ya quite el tornillo que lo está sosteniendo ese tornillo sostiene el disco de freno y lo estoy agarrando con la mano para que no se me caiga el disco de freno entonces ya que quitar ese tornillo ya pueden sacar el disco de freno sin problemas entonces ya le quite el tornillo ahí estaba ahora ya lo voy a quitar el disco de freno amigos para que puedan ver como pueden ver amigos ya puse el disco de freno aquí porque lo vamos a pintar ponen un cartón abajo para que no pinten de piso entonces amigos el siguiente paso va a ser agarrar papel de tierra sandpaper para lijarlo vamos a lijar esto amigos para que esté preparado para pintar entonces amigos les voy a enseñar lo que yo voy a utilizar y usted lo puede utilizar también amigos ahorita lo que vamos a necesitar amigos es su pintura que vayan a utilizar y este pintura clara amigos de spray entonces amigos este ya tiene primer entonces yo no ocupo primer este ya tiene entonces amigos mucha gente dice que tiene que ser pintura a que sea de alta temperatura amigos pero yo estoy investigando y hay también muchos muchos tutoriales que dicen que no hay problema porque las brecas no se ponen tan calientes amigos que queman la pintura entonces amigos yo esto ya lo había hecho hace como un año con mi otro carro que tenía y ningún problema me dio amigos nunca se cayó la pintura y lo tuve como por un año utilice estas mismas pinturas entonces amigos no hay problema pueden utilizar esto y se ahorran su dinero también y queda mejor y de hecho hay más variedad de pinturas así amigos entonces yo se los recomiendo así amigos entonces van a ocupar estas dos pinturas y van a ocupar papel de tierra que yo quiero voy a utilizar pueden utilizar de cualquiera medida tengo yo voy a utilizar 180 amigos para hacerlo así amigos y para quitarle la suciedad amigos y lijar el disco de freno y básicamente van a ocupar también amigos tape para tapar el disco de freno amigos el disco de freno y es básicamente esto lo que van a ocupar amigos la pintura disco de freno y tierra para lijarlo y claro amigos tienen que lavar el disco de freno porque porque tiene suciedad que yo voy a andar utilizando estas dos cosas amigos agua y este producto que limpia cosas de carros que es básicamente es es jabón amigos que sirve para muchas cosas entonces yo voy a utilizar esto amigos algo para limpiar y vamos a comenzar lijándolo entonces amigos yo estoy aquí vamos a lijarlo vamos a hacerle todo a todo el disco de freno así a todo a todo este es el primer paso entonces ya que hagan eso ya lo vamos a limpiar amigos entonces déjenme hacer este paso y ahorita sigue el siguiente paso amigos ya lo lije ahora va a ser limpiar el disco de freno amigos básicamente lo que van a hacer es rociarle todo aquí amigos y y van a rociarle aquí en el medio amigos todo esto lo van a rociar aquí adentro para que se caiga toda la mugre acá adentro amigos porque esto también lo vamos a pintar todo esto amigos lo van a rociar para que se caiga toda la mugre así parado amigos lo pueden rociar y lo empiezan a que se caiga toda la tierra y básicamente le echan mucho 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 de su artículo que van a utilizar para limpiar amigos y lo y lo limpian con un trapo amigos entonces yo lo voy a rociar para que me quede limpio entonces amigos todo esto todo esto también acá atrás amigos y entonces amigos ya lo limpie el disco de freno ya está listo para ponerle tape amigos lo que vamos a hacer amigos es ponerle tape a todo esto amigos a esta parte para que cuando cuando lo rociamos pintura va a caer aquí pintura pero no se va a llenar todo esto de pintura de todas maneras esto amigos se va a quitar cuando hagamos presión con las brecas la breca va a quemar toda esta pintura entonces amigos lo que van a hacer es ponerle tape todo esto amigos no tiene que quedar tan perfecto todo tapeado amigos no importa ¿por qué? porque la la breca la va a quemar pero si traten de ponerle bastante amigos para que la breca no batalle tanto en quitar la pintura entonces amigos vamos a ponerle tape el siguiente paso pueden utilizar este amigos y ahorita van a ver como le pongo tape básicamente amigos así les tiene que quedar no importa que no les quedó perfecto ¿por qué? porque esto lo va a quemar la breca amigos va a quemar la pintura que pinte aquí entonces no hay problema amigos y ahora ya vamos a empezar a pintar entonces amigos voy a echarle yo unas tres capas lo voy a pintar una vez me voy a esperar cinco minutos dos veces me voy a esperar cinco minutos o hasta diez minutos depende como ustedes miren amigos y voy a echarle este también amigos cuando ya le eche este me voy a esperar una media hora para que se seque bien la pintura y voy a echarle una capa me espero cinco minutos dos segundos una segunda capa y y me espero cinco minutos entonces amigos voy a empezar a pintar básicamente vamos a hacer así vamos a rociar aquí muy bien y empezamos a pintar siempre moviendo la la lata amigos porque para que no nos quede para que nos nos quede feo amigos entonces así amigos básicamente está quedando amigos entonces ahora voy a pintar todo aquí también y ahorita regreso amigos básicamente es todo lo que tienen que hacer básicamente amigos ya le eché la pintura así quedó el resultado si les queda una marca amigos así no importa amigos porque este de esta manera se va a hacer una marca cuando lo pongamos amigos la llanta entonces no hay problema si le queda una marquita aquí como triangular o cuadrado amigos no hay problema entonces amigos ya vamos a utilizar este amigos vamos a quitarlo y ya que lo quitemos amigos ya deje que se secara una media hora vamos a echarle clear coat vamos a echarle dos capas amigos le echo una vez cinco minutos me espero la segunda vez y ya me espero amigos cinco minutos y antes de poner el rotor se puede esperar amigos como unas dos horas tres horas antes de poner el rotor entonces vamos a echarle este amigos vamos a hacer así bien fácil para que quede brillosito no le echen tanto para que no les quede muy mal amigos y se le chorree básicamente lo que van a hacer amigos y ya que terminan se esperan unas dos horas antes de poner como se dice amigos el disco el disco de freno entonces me voy a esperar unas dos horas antes de de ponerlo amigos entonces allí o más lo dejan reposar amigos para ahorita ponerlo amigos ahorita regreso después de dos horas a ponerlo allí amigos ahorita regreso entonces amigos ya pasaron dos horas ahora lo que voy a hacer amigos es quitar estos stickers con mucho cuidado para antes de que ponga el disco de freno entonces amigos vamos a quitarle uno por uno así amigos como pueden ver vamos a quitárselos todos estos amigos y y ahorita va a seguir el siguiente paso amigos que es ponerlo entonces vamos a quitárselo todo amigos todo 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 amigos entonces ahorita regreso amigos ya que quitemos ya que quiten todo esto ya lo voy a quitar yo amigos ok amigos entonces lo van a quitar con mucho cuidado todo entonces ahorita regreso amigos básicamente amigos así les va a quedar entonces no se preocupen de esto amigos con la breca lo va a quemar todo esto y lo va a dejar perfectito amigos lo van a dejar perfectito no se preocupen de esto amigos esto se quita muy fácil con la breca y básicamente así queda amigos esto si les queda una línea no se preocupen amigos porque aquí todo lo que tiene así amigos vamos a poner este allí amigos y la llanta lo va a moldear cuando lo apretemos lo va a moldear todo esto amigos y se va a mirar bien entonces amigos así como quedó está perfecto amigos se mira increíblemente bonito amigos wow increíble entonces amigos vamos a ponerlo amigos y va a hacer el siguiente paso entonces entonces amigos así quedó nuestro disco de freno entonces amigos ahora lo que sigue va a ser muy fácil amigos entonces ya puse el disco tienen que poner el tornillo para atrás que no se les olvide amigos ya que pongamos el tornillo para atrás vamos amigos a poner la breca para atrás y luego ya que pongamos la breca para atrás amigos vamos a poner los dos tornillos que habíamos sacado lo vamos a quitar amigos y lo vamos a poner para atrás vamos a poner la breca para atrás con los tornillos aquí amigos estos dos que quitamos lo vamos a poner y básicamente es todo amigos así de fácil les pinta los discos de freno y no se preocupen de esto amigos de esto que miran esa pintura no se preocupen porque se va a quitar ya cuando le pisen a la breca ya que pisen el freno todo esto se va a quitar amigos entonces voy a poner todo para atrás la llanta y todo y mañana amigos les voy a demostrar el resultado final entonces muchas gracias por ver mi video amigos entonces mañana ya que es porque ya ahorita es mi noche mañana amigos les voy a demostrar el resultado final amigos entonces amigos como pueden ver aquí amigos esta es la llanta que pintamos este es el disco de freno que pintamos como pueden ver amigos ya la breca cuando la aplastan aplasta el disco y la pintura se cae y ya se está cayendo amigos como pueden ver está quedando increíblemente bonito amigos se mira mucho mejor el carro pintado con los discos de freno y como lo pueden ver amigos se mira desde acá super bien entonces amigos yo se los recomiendo se mira muy suave su carro y como pueden ver aquí aquí también ya lo pinté se mira muy bonito y acá también ya lo pinté amigos también se ve muy bonito amigos entonces amigos yo se los recomiendo hágalo se mira muy suave su carro y pues muchas gracias por mi video amigos y pues voy a seguir subiendo videos de mi carro después le quiero limpiar el motor a quitarle la tierra al motor quiero hacerlo pipa directa quiero quitarle los mofles para que suene bien recio y básicamente es todo lo que le voy a hacer a carro no le voy a hacer más modificaciones porque está perfecto como está y pues es todo amigos muchas gracias por ver mi video y hasta